¡Uff! ¡Hola! Estoy acá en un vídeo de Slender El primero de todos de Slender, o sea, el original antes, después de que sacaran uno que está en la ciudad, otro que está en... en... vamos a dejarle todo esto porque no me importa otro que está en... en una mansión Slender, mitos ¿No? ¿No? Hasta Slender tiene un canal de Youtube ¿Qué es esto? Normal mod de... ¡Oh! ¡Tiene otro modo! ¡Oh! Tiene otras cosas ¡Eso! ¡No sabía yo! ¡Oh! Supongo que cuando agarras las ocho notas podes agarrar eso que que te marcaba ¡Oh! ¿Hace cuánto que no juego este juego? ¡Dios mío! ¿Cómo era? Yo creo que lo máximo que logré agarrar son... como mucho... seis notas máximo Creo que a la séptima no llegué, no sé por qué había una forma de hacer... ¡Esa! Si no me equivoco, este árbol tenía una hoja ¡Sí! Lo cual se agarraba enter espacio Always watch Algo de mis ojos Ok Espero que te guste Una de ocho Sí, yo lo máximo creo que llegué fue... Seis Más de eso, no pude... No, este no es el camino Me perdí... ¡No! ¡No! ¿Dónde está el camino? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué carnal? Creo que hay una nota Rodea el coche y mi hijo Rodea la... ¡Eh! ¡Encontré una nota! Detrás de la casa Can... Run El perro que corre ¡Jeje! Dos notas... ¡Eh! Voy a rellenar, ¿eh? Una vez se me acabó la linter... La batería de la linterna Y... Yo no sabía que se podía hacer eso ¿Dónde estoy? ¡Ah! Me asusté ¡Oh! Odio esta casa No, ¿sabes qué? No voy a entrar... No, no me gustan las casas... No, no... No me siento... No me siento... Ya fue, ¿no? ¿Entro o no? ¿Entro o no? ¿Entro o no? ¿Está atrás mío? ¡Oh! ¿What the fuck? ¡Sí! ¡Está atrás mío! Ah, entonces sí quiere que entre a la casa... ¡Ay! ¡Qué bueno que es! Me está guiando por el camino... ¡Qué... ¡Qué buena persona! ¡Hola! ¿Acá hay algo? ¡Nope! Acá no hay absolutamente nada... A ver ahí... No hay nada... ¿Ahora acá? No hay nada... ¿Por qué se escuchó vasos de hoja? A ver acá... ¡Slender! Estás ahí afuera esperándome... Estás ahí afuera esperándome... ¡Nota! ¡Ay qué lindo! Árboles... Arboles... Rejas... ¡Uuuh! Estás ahí rum rum bicho... Rum 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 rum... ¡Uuuh! ¡Me perdí! ¡Uuuh! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí detrás de esos tanques! ¡No me voy a dejar agarrar la otra nota! ¡Forro! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Déjame cruzar! ¡Déjame pasar por ahí! ¡No! ¡Ahí está mi no... Bueno... Quédate con la nota... ¿Qué... Porro que es? ¡Estás mío! ¡Ah! ¡Dios! ¡Estás atrás de mi vida! ¡Estás atrás de mi vida! ¡Ah! ¡Ya sabía! ¡No sé por qué me asusto! Estás detrás de este árbol... ¡Hola! ¡No! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Lapálolo! 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 ¡Ay! ¡Ay no! ¡No sé dónde estoy! ¡Ay no sé dónde estoy! ¡No sé dónde... ¿Qué carajo es eso? ¡Oh! ¡Tronco! Uno, dos, tres... Debe haber una hoja por acá... ¡Tronco, tronco, 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 tronco! ¡Tronco, tronco, tronco, tronco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Pero hay una hoja! ¡Y forro! Déjame... Voy a agarrar... Fue, quédate con la hoja también esa... Bueno, voy a entrar a este túnel... A ver qué corno hay acá... ¿Estás... ¿Estás dentro del túnel? No está atrás mío... No sé dónde está... ¿Te lo anotas? ¿Te lo anotas? ¡Encontré una nota! ¡Cuatro! ¡Cuatro, te cabe! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Wow! Me sorprendo yo mismo... Cuatro notas... Y sin practicar, ¿eh? Es el primero que saco así nomás... Yo voy a jugar a los otros... Al que está en la ciudad... Hay uno que vi que está en la ciudad... Está bueno ese... No... Porque no te perdés en los bosques... Te perdés en... En calles así normales... No te perdés en bosques como este... Que recién me perdí... Que ahora tengo que volver... ¡Ay Dios! Sabía que iba a estar ahí... ¡Ah! ¿Ves que no puedo ver por dónde voy? ¡En la ciudad esto no pasa! No, ahora estoy en el túnel otra vez... ¡No! Corre, 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 corre... ¿Ya te estás cansando ya? Yo no entiendo cómo se cansa... O sea... Igual yo también me canso... No te culpo, no te culpo... No, ya se me está cayendo la linterna... ¡Oh! Ah, que hay otro lugar... ¿Esta también tiene algo? ¡Decime que sí tiene algo! 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 ¡No tiene nada! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡No tiene nada! ¡Sí tiene una nota! ¡Para nota! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco notas! ¡Ah! ¡Puede ser que lo pase! ¡Puede ser que lo pase! ¡Puede ser que lo pase! ¡Ah! La música me está trasladando la cabeza... Solo lo tengo re fuerte... ¿Está atrás mío? ¡Sí, está atrás mío! ¿Este no me digas qué es? ¡No! ¡Otra vez la casa! ¡Ah! Ok, vamos a entrar a la casa... No sé... Creo que acá salía de vuelta para las... Para las... ¿Cómo se llama? Exactamente... Los tanques de agua esos... De esos quería buscar... Acá tiene que estar la otra nota... ¡Dale! Dejá respirar así... ¡Me pones nervioso! ¿Por qué tienen que respirar de esta forma? Acá tiene que haber una nota... Él otra vez estaba buscando una nota por acá... ¡No encontré más! Carajo... ¿En serio? ¿Cinco de ocho? ¿Clic para continuar? ¡Clic! ¡Decime que me desbloqueé algo por lo menos! ¡Nah! ¿Cómo... ¿Cómo me desbloqueo cosas? ¡Uy! Yo quiero aprender cómo desbloquearme cosas... Bueno... Hasta ahí nomás... Slendormitos... Vayan a visitar el canal de Slendor... No... Yo me quiero... Aprender a desbloquear las cosas... Quiero ver cómo se desbloquean las cosas... Normal mode... Seguramente un mod más difícil... Y otro que no tengo ni idea qué es... Y dice que tengo una linterna... Acá la puedo quitar... No, no la puedo quitar... Y hay otras cosas más... ¡Uh! Yo quiero ver eso... O sea... La otra jugué pero no tenía estas cosas... Así que... Me viene reía en eso... Así que nada... Nos vemos...